Estoy aquí el día de hoy con Carolina Dávila. Carolina, gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, por fin, nos juntamos. Pero primero que nada, preséntate, diles quién eres, qué haces, y ahorita empezamos con eso. Muy bien. Como dijo él, mi nombre es Carolina Dávila, soy una préstamista y trabajo para el Movement Mortgage. Llevo haciendo préstamos de casas por 8 años. Yo nací y crecí en Lima, Perú, y me mudé aquí hace ya 18 años, ¿no? 18 años. Y así ya la segunda mitad de mi vida ya viene estando acá. Pero me encanta mucho trabajar con, obviamente, con los clientes que hablan español, saber de dónde son, porque aquí en Estados Unidos es como, como le dicen, un melting pot de todo. De todo hay, de todo hay un poco. Pero a ver, hablando de bienes raíces, primero que nada, la perspectiva respecto a los intereses. Sí. Obviamente ha sido un rollercoaster, una montaña rusa, porque sube, baja, sube, baja, que si sí, que si no. Sí. ¿Qué puede uno esperar de eso? A tu conocimiento, lo que tú crees, tu opinión. Sí. Bueno, yo creo, los intereses no van a bajar tanto como bajaron al 2, 3% en el 2020, 2021. Esos dos años fueron años fuera de lo común, es por lo de la pandemia. Y que tuviéramos tanta suerte. No, sí, exacto. Entonces, los intereses se van a mantener todavía bajos cuando lo ves en un historial de los últimos 15 años. Los intereses van a quedar entre el 5 y el 6% dependiendo en tu puntaje de crédito, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis clientes, la meta es asegurarnos de que ese pago mensual lo puedas pagar. Ya sea un interés del 5.5 o tal vez si usas algún programa de asistencia, un interés del 7%. Pero veamos tu pago mensual, lo vas a poder pagar. Si lo puedes pagar, digamos, sea unos 2,500 dólares. Y ahorita estás pagando 2,300 en un alquiler, ¿por qué no andar ese paso? Claro, si puedes dar ese pago, ¿no? Exacto. Y lo otro es de que durante todos estos años hemos podido ver de que las casas o que bienes y raíces gana suficiente equidad o plusvalía en las propiedades. Lo poquito puede ser un 5%, pero normalmente va entre el 8 al 10% que vas ganando por simplemente vivir en tu casa. Bueno, en los últimos años fueron casi 20%, pero no es la norma. No es la norma y eso se estabilizó porque subieron bastante para principios del 2022 y de ahí bajaron casi un 35%. Exacto. Lo que subió prácticamente como que se bajó y ya estamos como a un nivel estable que una ganancia al año de 3 a 5% como mencionaste es lo normal, ¿no? Este, ¿tu cliente prototipo el tuyo trabaja más con los inversionistas, primeros compradores, segundos compradores? La mayoría de mis clientes son primeros compradores que hablan español y yo diría un 80% de ellos. El otro 20% son inversionistas, clientes que ya compraron, ya tienen su primera casa y están buscando que comprarse un duplex, un condominio y que están tratando de ver cómo usar esa equidad que ya generaron en sus propiedades para poder invertirla en la siguiente propiedad. Un consejo que le pudieses dar a una persona que está escuchando, abriéndote, que a lo mejor está mentando, por ejemplo, ¿qué pudieses decirle a alguien para que actúe? Porque ya sabemos que a veces la gente pues está retando y una por otra no toma lesión ni de checar, ni de ver la opción, ni de hacerlo, mucho menos, pero ¿qué consejo les daría? Yo les daría que vengan a hacer una consulta para ver cuál es el mejor plan específico para ellos, porque de tantos préstamos que he hecho, ninguno ha sido igual. Siempre hay algo que varía en el crédito, historial de trabajo, dinero que está disponible. Que si necesitas vivir en un lugar, vayas y que trates de usar algunos de los down payment assistance para poder poner ese down payment, esa inversión grande que a veces nos cuesta años ahorrar. Tomar ventaja de uno de estos programas, comprar tu casa, estar a tiempo en todos tus pagos mensuales y aún seguir ahorrando, porque mientras que vas juntando ese dinero, de ahí puedes invertirlo en otra propiedad. Y a veces solamente tienes que vivir en tu casa un año y de ahí puedes comprar otra casa con el down payment mínimo de 3.5% y ahora rentas la otra casa, ¿no? Y sigues avanzando en tener ese juego de monopolio que te va a beneficiar a ti.